se ha trabajado bastante bien yo creo que el tiempo ha sido bueno ahora tenemos tres partidos en guatemala obviamente para ir soltando el equipo tenemos en unos días la supercopa todavía ya casi empieza el campeonato y ya los muchachos están poniendo poco a poco cada día mejor y como lo he dicho nosotros estamos trabajando para esa gran revancha verdad que es buscar el título para este año que viene porque es bueno ir a jugarse afuera verdad yo creo que estoy sumando minutos los muchachos de partido de fútbol para que vayan soltando el entrenamiento fuerte que ha sido estos días está bien recuerden que hace poco se terminó el campeonato ya que bajarles un poquito la parte de carga con las con unos 6 7 días de descanso y después regresan y después sí que la mayoría está bien físicamente no pues obviamente trabajo al 100% obviamente todavía tenemos dos o tres jugadores lesionados jugadores importantes también para el equipo que todavía no están esperamos que por lo menos dos de ellos estén para inicio del campeonato eso es el problema que ha tenido este equipo verdad así terminamos nosotros el campeonato con con muchos lesionados pero esperamos recuperarlos para para el inicio de este